El griego con más estilo, Brian Andrews, nos tiene esta nota desde la capital del sol. La semana de arte en Miami terminó con un evento lleno de flores, música y gente fabulosa. ¿Cuál es su estilo esta noche? Porque tú miras fantástico. I'm dressing against my marciano. Yo no tengo un estilo. Este es de mi closet. Look at those boots. Those are like Catwoman boots. A try. La muestra del diseñador venezolano Luis Valenzuela se llama arte que todos podemos usar. Las otras estrellas de la noche fueron las arreglos florales desde Bogotá. Son hermosas flores colombianas, son las mejores del mundo. De esta manera, Miami despide a la Semana Internacional de Arte. Para Estilo NSN, soy Brian Andrews en Miami.